6. Haz clic aquí para comprobar si este producto es compatible con tu modelo. Desarrolla buena ropa para los niños, ayuda a los niños a aprender a leer la hora o aprende a distinguir en un mundo lleno de diversión y atractivo. Correa en 3D con diseño de dibujo animados con 9 relojes de colores. Cada imagen de los dibujos animados es vibrante e interesante, todo lo que hace que los niños sean muy vigorosos y felices. Fácil de leer para los niños, diseño divertido y divertido de dibujos animados, combinaciones de colores elegantes para todas las ocasiones. Este reloj digital 3D para niños es adecuado para todo tipo de deportes de interior y exterior. Ha acompañado al niño a crecer felizmente. Reloj infantil de material de alta calidad, correa de silicona de alta calidad, utiliza material de protección ambiental saludable, cómodo y respetuoso con el medio ambiente gracias a la certificación CE internacional, resistente al agua. Número 5. He comprado dos relojes, uno turquesa y otro en rosa. El servicio genial, me llegaron enseguida, y los relojes estupendos. Son para mis hijas de 7 y 6 años y la medida va genial, incluso para niñas mayores también está muy bien. A las niñas les han encantado, y a mí también. Se ven relojes con muy buen acabado y calidad. Ya veremos a ver qué resultado dan. El proveedor muy amable, posteriormente nos hizo llegar por correo electrónico un enlace en la que se puedes descargar fichas con ejercicios de reloj para que los niños aprendan. Muy profesionales. Número 4. Home Frozen Home Home Unisex Adulto Reloj Digital K02 de Frozen 2, KD. WD 20747. Número 3. Lo he comprado Lara un regalo de cumple de 5 años y ha sido un éxito. Los niños están acostumbrados a recibir regalos y regalos, muchos y grandes, a montones. Pero y un reloj. Pequeño, diferente, útil y educativo, complemento a la moda y a su ilusión. Fue ver el reloj, y un triunfo. Signo de exclamación. Signo de exclamación. Cogí el del ballet. Peculo practica. Las zapatillas se mueven y me gustaba la esfera. La es didáctica y fácil. La pulsera de adapta bien. Sumergible con los niños. Es un puntazo al menos para despreocuparse en el momento lavado de manos. Eso sí, ojalá los materiales para niños fueran menos plásticos y más naturales. Tela con piel por debajo o similar. Porque llevan en contacto con su piel siempre un plástico. Pero bueno, esto pasa con todos en el mundo actual. Lo volvería a comprar y fue un éxito. Número 2. A mi hija le ha encantado. Se lo han traído los reyes y no se lo quita. El producto es tal y como se muestra en las fotos. Me parece muy apropiado para niños, al ser plano, que hace que sea más fácil acostumbrarse a él y por la pulsera de silicona. Además, brilla en la oscuridad. Su manejo es bastante sencillo y el vendedor envió un mensaje explicativo al respecto. Llegó rápidamente. Número 1. Diseño muy bonito y siguiendo los pasos Q te indican más abajo de L. Producto pones en hora y fecha el reloj fácilmente y la luz puede escoger la niña entre varias calidad precio muy bueno. No se lo cula durara pero de momento muy contenta.